aquí te presentamos algunos de los mejores momentos de los premios oscar las películas animadas también fueron a la ceremonia pues desde casa podíamos ver a shrek y aburro sentados entre el público también a jimmy neutrón mike y soli de monsters inc este sería un momento histórico ya que nunca se había entregado un oscar a mejor película animada por lo que shrek se convertiría en el primer filme animado en ganar un premio de la academia en 1992 cuando el silencio de los inocentes ganó el galardón para mejor película el comediante billy crystal entró al escenario simulando la icónica escena de hannibal lecter y saludando a anthony hopkins quien ganaría el oscar a mejor actor con dicho personaje leonardo dicaprio ganó el oscar a mejor actor en 2016 por el renacido podría ser un momento normal en la entrega de los oscar pero no para el internet pues dicaprio tenía años sufriendo un bullying cibernético al no haber podido ganar nunca un oscar después de tantas nominaciones sin embargo ese día la racha se rompió y sus memes quedaron en el olvido la actuación de head ledger como el joker quedó marcada en el mundo cinematográfico no sólo por lo grandioso de su papel y su preparación sino también porque el actor murió poco antes del estreno del filme pero ni la muerte lograría arrebatarle el oscar a mejor actor de reparto en 2009 el cual fue recibido por sus padres y su hermana heath ledger en el bosque fue en el 2013 cuando jennifer lawrence ganó el oscar a mejor actriz con su papel de tiffany maxwell en silver lining playbook lamentablemente tuvo un tropiezo en la ceremonia cosa que quedó inmortalizada en las redes sociales cuando se viralizó aunque esto no arruinó la victoria de jennifer lawrence pero en 2014 cuando ellen degeneres estuvo a cargo del escenario pasaron cosas muy fuera de protocolo como cuando ordenó pizza en el auditorio y el repartidor se llevó una gran propina por parte de los famosos y la polémica se el fin que se tomaría en medio del show en 1997 roberto benigni ganó el oscar a mejor actor por su papel de guido orefis en la vida es bella al momento de conocer su victoria esta fue su reacción por supuesto no podemos olvidar la gran equivocación que se cometió en 2017 cuando erróneamente se nombra como ganador de la mejor película a la la land siendo que en realidad el filme ganador era moon light lamentablemente esto se aclaró cuando los discursos de la la land estaban en su mejor momento es maravilloso de red de rompe es nada yo no me voy a descanso muy light best picture sin duda el momento más serio en entrega de los premios oscar fue cuando marlon brando ganó el galardón a mejor actor por el padrino en 1973 y éste lo rechazó enviando a la nativa americana sashin littlefeather para dar un fuerte mensaje a la academia y a los medios que son tan felices y los razones por este de esto son el tratamiento de indígenas americana hoy por la industria de la filme y en televisión en reacciones de filmes y con los acontecimientos recientes en la nuca de muertos domingo 24 de febrero.